En la última carta que escribí, decí del acuerdo entre los dos, en el acuerdo que decí así, eternamente tú serás mi amor. Cuántas cosas prometiste y ninguna la cumpliste. Quiero saber si es que tienes otro amor, para no estorbarte, dejarme tranquila y arrancarte en mi pecho este inmenso dolor que me acaba la vida y decirte adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!